tiende nuevamente a quedarse dormidos, ¿sale? A diferencia también de estupor, ¿qué estupor era qué, Erika? El estupor era cuando al paciente le teníamos que dar un estímulo doloroso y de hecho también le quería preguntar otra cosa acerca de eso. También vi que hay un estado de ausencia cuando nosotros quitamos el estímulo doloroso en el paciente. Entonces no sé cómo es este estado de ausencia o cómo es que se lleva a cabo cuando quitamos el estímulo doloroso, eso no lo entendí muy bien. No, estado de ausencia, eso es otra cosa, ¿sale? Ausencia no está en el estado del paciente principalmente. El estupor es efectivamente cuando ponemos un estímulo doloroso y el paciente tiende o a abrir los ojos o a intentar retirar, ¿sale? Con los ojos cerrados me estás provocando dolor en algún lado y yo intento retirarte la mano o con lo que me estés generando como el dolor, ¿sale? Esa es la diferencia. Ah, doctor, ¿y ya la última? Estado de ausencia como tal no entra dentro de esta cascada o dentro de estas definiciones, ¿sale? Ausencia más bien lo definimos los neurólogos como un tipo de crisis convulsiva que más adelante son crisis de ausencia. Me los van a explicar ustedes a mí cuando veamos el tema de epilepsia. La ausencia normalmente es una desconexión súbita, se divide en ausencia típica, ausencia típica. La ausencia típica normalmente es de los niños, se inicia de forma súbita una desconexión, el paciente deja de hacer lo que está haciendo normalmente niño y de forma abrupta también termina su periodo de desconexión y reinicia a hacer sus actividades normales. Normalmente dura el periodo menos de 10 segundos, ¿sale? Y en el electroencefalograma vamos a ver, esto se va a desencadenar con la hiperventilación, le ponemos al paciente a hiperventilar y vamos a ver una anormalidad en el electro que se llama punta onda lenta de 3 Hz. Todo esto más adelante lo vamos a ver, pero nada que ver ausencia con todo lo que estamos hablando del estado de despierto del paciente. Otra duda, ¿qué más? Sí, ya la última era que para evaluar la memoria de corto plazo había leído que podíamos decirle al paciente que se aprendiera tres palabras, así que no tuvieran relación alguna y hacerle una pregunta después como para despistar y después preguntarle que, bueno, que vuelva a repetir esas palabras, o sea, que las tenga memorizadas y después a los pocos minutos y después de hacer esa pregunta que las diga. ¿Eso también se sigue empleando o...? Se sigue empleando totalmente, es lo que comentábamos. Le decimos al paciente, le voy a decir tres palabras o cinco palabras, apréndaselas porque en cinco minutos se las vuelva a preguntar y ya. Mesa, silla, árbol. Y seguimos, ¿cuántos hijos tuvo? Y a Doi, ¿en qué año nació? ¿Quién es el presidente de México? ¿Un avión a un paja? ¿Qué se parece? Y ya después me las que le dije hace cinco minutos. Eso es mi hora inmediata. Gracias, doctor. ¿Alguien más? ¿Nada? ¿Alguien más? Ya, continuamos. Ya, continuamos. Mi tema es sobre la parte de... Ay, perdón. ¿Sí? ¿Sigo? ¿Sí me escuchan? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Creo que está lloviendo y justamente por eso tengo mi cámara apagada. Samantha, es que está lloviendo y pues tengo que tener la cámara apagada porque está muy feo el internet. Mi duda es sobre... Justamente ayer mencionaba usted que para que el paciente viera los colores era como irle poniendo los colores y que mencionara cuáles eran. Pero no sé si sea la misma o bueno, podamos juntarlo con la de daltonismo o esta no se realice, sino que se realice en oftalmo. Ok, ok. Te dejé de escuchar. Sí, normalmente la cartilla de Snell para valorar el visual, tapamos el ojo y le mostramos la cartilla al paciente y decimos, ¿qué color es este? Amarillo, verde, rojo. Pero con respecto al daltonismo, sacamos unas otras cartillas en donde se llaman cartas o cartillas de Ishihara y ahí le enseñamos cuatro cartillas en donde vienen números de diferentes colores entremezclados y vemos a cuántas le cabe diferenciar entre estos, qué colores hay. Por aquí tengo uno a la mano. A ver si ahorita antes de que terminemos se los pongo. Pero se llaman cartas de Ishihara. Ese es como otro tipo de cómo vamos a valorar la colorimetría y aquí entraría lo que estás comentando. con respecto al daltonismo. En la cartilla de Snell solamente es para ver si percibe el rojo o el amarillo, solamente. ¿Algo más? Yo te... Nada. Si me escucha. Bueno, yo encontré que en el coma se puede dividir en tres grados. No sé si son los mismos que se pueden identificar en la escala del glaso. Ya divido que en el grado uno es que localiza el dolor, en el grado dos sería como que estigue las extremidades y en el grado tres las doblan como una descortificación y una desesperación. No sé si son los mismos que se evalúan en el glasgo o cuál es la diferencia de cada... ¿Tiene coma en el glasgo? solamente... ¿Alguien habló? En el glasgo solamente valoran tres cosas que es apertura... ¿Qué más? Estímulo verbal y... La respuesta a las órdenes. A las órdenes. El estímulo... Al estímulo verbal que estoy comentando, ¿Qué más? O sea, son tres cosas. El estímulo motor. ¿Qué es el glasgo? O sea, es la... Pues son tres, el ocular, el verbal y el estímulo motor. Así es, para ver si el paciente retira o no retira. Si es más lo que estamos comentando, pero ya no se usa tanto para diferenciar como el coma, es el paciente está en estado de coma y nada más. puede tener o estar descerebrado o puede estar descerebrado. descerebrado? ¿Puede estar descerebrado? ¿Puede estar tenemos que ver el deterioro rostrocaudal o daño rostrocaudal que les hicimos, ¿sale? No se desesperen, no hace falta que a esta altura sepan esto, pero les voy a mantener con calma, ¿vale? Para que vean los grados de deterioro rostrocaudal que existen, ¿vale? Que lo entiendan un poquito más. Cuando veamos hipertensión intracranial y todo esto, lo van a entender un poquito más. Vamos a pasar a lo que es el sistema motor. El sistema motor, pues vamos a estudiar lo que es la vía piramidal. Eso es importante porque ya entramos a los síndromes neurológicos como tal y cuando se daña el sistema motor, o sea, la fuerza se ve afectada, puede ser datos de neurona motora superior o datos de neurona motora Esto es primordial que se lo sepan, ¿por qué? Porque todo neuro se va a dividir en grandes síndromes neurológicos y un gran síndrome neurológico que tenemos que saber es neurona motora superior y neurona motora inferior, ¿vale? Que es la... ¿Se trabó el doctor o soy yo? Creo que sí, se trabó. Pensé que era mi internet. Sí, se trabó. Hola, hola. Hola, ¿qué se escucha? Oigan, pues se va a estar trabando mucho yo creo porque yo de repente dejo de escuchar y dejo de... me congelo y así. Es que está lloviendo. Ok. Entonces, en el área 4 y en el área 6 de Broadman, ahí inicia la vía piramidal PASA, que es esto, ¿vale? Sabemos que hay algo que se llama homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es también cómo está distribuido la fuerza con respecto a la corteza cerebral, ¿sale? Por ejemplo, en esta zona está la pierna. Si hay alguna lesión, esto es el hemisferio del lado derecho y acá debería de estar el hemisferio del lado izquierdo. Estamos en hemisferios cerebrales y el área de Broadman inicia así. Por eso aquí menciona esta, está la pierna, acá está el brazo y acá está. Bueno, la pierna y el brazo vamos a ponerle. Ok. De aquí baja la vía piramidal, inicia en área 4 y 6 de Broadman y pasa a la cápsula interna, al brazo posterior de cápsula interna, desciende esta y pasa a los pedúnculos cerebelosos y posteriormente pasa a la protuberancia, ¿sale? En el bulbo va a haber una decusación, ¿sale? En el bulbo raquidio. El bulbo raquidio es una estructura que compone al tallo cerebral, ¿sale? El tallo cerebral está compuesto por una zona que se llama mesencefalo, seguida de otra zona que se llama puente y seguida de otra zona que se llama bulbo y después del bulbo viene la médula espinal. Ok, apréndanse esto entonces. A grosso modo, corteza cerebral de ahí baja, entra al mesencefalo, del mesencefalo al puente y del puente al bulbo. Del bulbo se decusan unas astas hacia la parte contralateral y otras ipsilaterales. Las contralaterales son las que normalmente son más más fibras, ¿sale? Por eso es que a un paciente que le da un EBC en el hemisferio izquierdo va a tener debilidad del lado derecho, ¿sale? Esto sí, hasta aquí sí lo entendimos, ¿verdad? Porque estamos hablando del sistema motor, por eso un paciente que le dé un infarto cerebral de un lado, la debilidad va a ser contralateral, ¿sale? A diferencia que si nos da del bulbo o de la médula o hacia abajo porque ahí ya no se decusa, ¿sale? Más bien ya está decusado, pero en fin. Este es la vía piramidal. Cuando se afecta la vía piramidal nos va a dar una neurona motora superior. Vamos a ver más adelante qué es una neurona motora superior. Ok, el sistema motor, cuando vamos a valorar la fuerza de un paciente que estamos pensando que tiene una enfermedad neurológica, vamos a estudiar todo esto. ¿Cómo está el trofismo? ¿Alguien sabe qué es el trofismo? Era la valoración de la masa muscular y volumen, ¿no? Yo, Fernanda Juárez. Fernanda, muy bien. Es el volumen o la cantidad de músculo que existe y normalmente es EU, el prefijo EU es normal, eutrófico. El prefijo A es atrófico, ausencia de o hipertrófico, incremento en el tono muscular, ¿vale? Son los tres tipos de trofismo que existen. Atrófico, eutrófico, hipertrófico, ¿vale? Así es como vamos a ver. Si yo busco un grupo muscular, ejemplo, el interocio aquí y veo que mi mano derecha y mi mano izquierda deben de ser simétricas y yo veo que en la mano izquierda tengo pronunciado el surco y el músculo está bien, bien bajito y hay una atrofia muscular de músculos interocios, ¿sale? El tono muscular, el tono es cuando revisamos un grupo muscular y agarramos el brazo y hacemos, estamos revisando el tono, ¿sabe alguien cuáles son los tipos de tono que hay? Yo. ¿Cuáles? De hipertonía tenemos espasticidad de rigidez, maratonía y hipotonía. Correctísimo. Daniel Rodríguez. Ok. Acuérdate, ausencia de también es atonía, ausencia de tono es atonía, si está disminuido el tono se va a llamar hipotonía, si está incrementado el tono se va a llamar hipertonía y de la hipertonía lo que tenemos es daña la vía piramidal o la neurona motora superior o el ascórtico espinal, aprendanse esos tres porque esos son sinónimos y lo voy a estar repitiendo el resto de todo neuro. Vía piramidal es igual o va a integrar cuando se lastima la vía piramidal una neurona motora superior y la vía piramidal tal como sinónimo se llama ascórtico espinal ¿vale? Bien y cuando se daña la vía piramidal se va a llamar espasticidad a ese incremento del tono o a esa hipertonía pero también puede haber otro tipo de hipertonía que es la rigidez la rigidez es parte de los síntomas de una enfermedad que se llama ¿cómo? Rigidez, lentitud temblor en reposo Parkinson Parkinson enfermedad de Parkinson entonces ya estamos claros tono atónico hipotónico o hipertónico y si está hipertónico puede ser espasticidad o puede ser rigidez si es espasticidad es porque se lastimó la vía piramidal si hay rigidez es porque se lastimó la vía extra piramidal ya es y la enfermedad el ejemplo más típico es la enfermedad de Parkinson la fuerza la fuerza es por grupos puede ser fuerza porque tengo debilidad en mi cuerpo por ejemplo puede ser una fuerza por grupos por extremidad mi extremidad derecha tiene una fuerza 4 de 5 de la escala de Daniel o hacerlo por grupo muscular los músculos proximales están más débiles que los distales ¿vale? o hacerla por músculo el músculo deltoides y el músculo trapecio del miembro torácico derecho está más débil que el resto de la extremidad ¿vale? eso es muy complejo y es súper neurológico súper si yo les hablo les voy a hablar de monoparecia una extremidad o hemiparecia que es la mitad del cuerpo una cuadriparecia que es la disminución de las cuatro extremidades o una paraparecia que es de la cintura hacia abajo que son las extremidades por ejemplo inferiores ¿vale? o una diplegía o diparecia que son dos extremidades también afectadas normalmente brazos o normalmente piernas ¿vale? entonces la fuerza muscular se llama de acuerdo o se gradúa de acuerdo a la escala de Daniel en cero de cinco uno de cinco dos de cinco tres de cinco cuatro de cinco o cinco de cinco lo ideal o lo normal que todos tenemos es cinco de cinco y ahí va a ir cambiando de acuerdo a qué es lo que hace el paciente que me gradúe por ejemplo si desliza nada más desliza la extremidad o la contrae o vence gravedad o vence resistencia revisen eso por favor la fuerza cómo se estudia de acuerdo a la escala de Daniel ¿vale? ok otra cosa aquí son los reflejos osteotendinosos o también llamados reflejos de estiramiento muscular estos se gradúan uno bueno cero uno dos tres y cuatro ¿vale? el cuatro es cuando ya hay clonus cuando yo estoy revisando el paciente y el paciente queda con un movimiento repetitivo ¿vale? tanto de la pierna o de las piernas perdón o de los pies y de los brazos y eso me habla de se afectó la vía piramidal en su máxima expresión ¿vale? la vía piramidal que ya dijimos que viene desde la corteza en las áreas de Brozman y que bajan hacia prácticamente todo el tallo entran al bulbo se decusa y posteriormente a la médula espinal todo es una motora superior o vía piramidal ¿vale? los reflejos normales que debemos de tener es dos de cuatro ¿vale? no tiene datos en los brazos ¿cómo vamos a hacerlo esto? vamos a hacer algo que se llama Trobner y Hoffman ¿vale? vamos a desencadenar movimientos vamos a desencadenar movimientos anormales haciéndole al dedito medio de esta forma ¿vale? de esta forma o hacia abajo para abajo y lo anormal es que el paciente haga esto mira este movimiento eso se llama Trobner y Hoffman y eso me habla de afección de neurona motora superior o de afección de vía piramidal y pues el clonus que es la máxima expresión que es un cuatro de cuatro también vamos a estudiar los reflejos patológicos para ver si el paciente tiene algo que se hace en la planta del pie que se llama ¿cómo? signo de Babinski Babinski exactamente el Babinski para ver si tiene Babinski que en el Babinski vamos a hacerle la planta del pie y va a haber una dorsiflexión dorsiflexión de los dedos ¿vale? y el dedo gordo pues va a hacer un movimiento muy característico de dorsiflexión extensión y dorsiflexión ok ya dijimos la fuerza vamos a ver si como eh como como está la fuerza si está aumentada está normal está disminuida todo esto ¿sale? yo creo que me voy a brincar esa no lo que les expliqué ya es prácticamente lo que tienen que saber el sistema motor vean el 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 trofismo vean que está como tiene el músculo los músculos esta esta pacientita versus la lo normal tienen una un incremento en el trofismo de los músculos hay una hipertrofia de un gran músculo el grupo muscular ¿sale? para vertebral la exploración de la fuerza tú puedes a grosso modo decirle al paciente que estire los brazos y le pones resistencia y no y no deberíamos de vencerlo ¿sale? entonces aquí está la escala por grupos musculares ¿sale? lo normal es que sea de 5 de 5 y el 0 de 5 es que no haya contracción y de ahí se gradúa en 1 en 2 en 3 en 4 y en 5 y le pones más menos eso no me interesa que lo sepan si yo les digo el paciente tiene una fuerza 3 de 4 del miembro torácico derecho perdón 3 de 5 sabemos que tiene la extremidad débil y en automático tenemos que ver que el paciente es activo en contra de la gravedad ¿sale? el paciente con una escala de 3 de 4 de 4 de 5 perdón vence parcialmente la resistencia ¿vale? y el 2 de 5 pues no vence como tal la gravedad y el 1 de 5 solamente hay indicios de contracción lo que quiero que se aprendan de todo esto es que lo normal es 5 de 5 y el número 1 2 3 o 4 de 5 me indican que hay una debilidad ¿vale? y ahí está el cuadrito se los voy a pasar de acuerdo 10 0 de 5 1 de 5 2 de 5 3 de 5 y 4 de 5 para explorar a los músculos ya les comenté pueden ser extremidades grupos grandes musculares o hacerlo de músculo por músculo ¿vale? eso ya es muy neurológico en los brazos por ejemplo la flexión del codo la está haciendo las raíces de C5 y C6 y la lleva a cabo el músculo bíceps ¿vale? la extensión del codo las raíces que estamos valorando C5 6 y C7 y es el tríceps todo esto es muchísimo para que se lo quieran aprender en un ratito para eso es otra especialidad y otra especialidad ¿vale? en los miembros pélvicos es muy semejante también la flexión de la cadera por ejemplo la lleva a cabo los las las raíces nerviosas de L4 L2 L3 y L4 y eso lo lleva a cabo el músculo iliopsoas ¿vale? la extensión de la cadera la lleva a cabo el S1 principalmente y es el músculo glúteo mayor y así sucesivamente si queremos explorar de músculo por músculo lo podemos hacer y estamos valorando un movimiento y estamos valorando una raíz nerviosa que viene de los plexos que muy seguramente ya han escuchado que en los brazos es el plexo ¿qué plexo? brachial 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 y en las piernas es el plexo lumbos lumbos sacro es el lumbos sacro y efectivamente del plexo este de ahí sale el nervio siático ¿vale? ok ahí está motor los reflejos de estiramiento muscular o los reflejos osteotendinosos que comenté tienen también una raíz que estamos explorando una raíz nerviosa y un músculo como tal ¿vale? ok por ejemplo en el pectoral aquí valoramos un un reflejo y estamos valorando directamente la raíz de C4 ¿sale? el bicipital estamos valorando C5 C6 el estilo radial estamos valorando C6 el tricipital estamos valorando C7 el común de los dedos estamos valorando C7 C8 y el de la rótula L3 L4 el aquilio L5 S1 y cada reflejo que nosotros estamos valorando tiene una raíz por ejemplo si yo les digo el paciente tiene una radiculopatía está afectada su raíz es una enfermedad de raíz de el de L5 S1 yo me voy a explorar el aquilio y voy a ver que está afectado ¿vale? porque el aquilio me revisa o me valora la raíz de L5 S1 ¿vale? si yo les digo ah miren hay una radiculopatía o una compresión en en C7 voy y reviso el tricipital para ver cómo está y lo hago comparativo este no tengo ningún síntoma lo reviso y está normal pero en el derecho que es donde tengo los síntomas está abolido está disminuido si me expliqué hasta ahí ok hay otros reflejos que se llaman reflejos abdominales superficiales esto es también valorando el sistema motor ¿qué significan estos reflejos abdominales? que hay una integración adecuada de la vía piramidal que baja por T8 T10 y T10 a T12 y todavía que baja a más inferior que es a L1 y L2 ¿vale? o sea desde la corteza que ya hablamos desde la cápsula desde la área de Brodman y cápsula interna y bla 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 hasta la médula espinal vamos a valorar también reflejos abdominales en el sistema motor ¿a qué me refiero? vamos a hacer a frotar la piel de los cuatro cuadrantes periumbilical y el paciente va a hacer un movimiento involuntario y ese es un reflejo a eso le llamamos reflejo de los abdominales haz de cuenta no tengo abdominales o sea obviamente no soy así de gym y así marcadito pero yo le hago los reflejos aquí está el ombligo hago los movimientos ajá y va a haber un movimiento abdominal ¿sale? y a eso le llamamos que está integrado que está adecuado el sistema motor en T8 a T10 y en la porción inferior del abdomen o sea las dos de arriba me valora T8 T10 y los dos de abajo T10 T12 ¿vale? y todavía el reflejo crema estérico es por ejemplo los hombres ponemos las piernas y subimos a lo mejor tocamos las piernas y vamos a ver cómo los testículos ascienden ¿sale? y a eso es el reflejo crema estérico o crema esteriano y estamos revisando L1 y L2 y eso me indica que prácticamente desde arriba hasta lo inferior que en este caso es lo lumbar pues está todo adecuado o sea la vía piramidal o la vía córtico espinal está adecuada ¿vale? aquí están los reflejos ya les dije cuatro o hay dos cruces dos de cuatro mal tres de cuatro hay hiper son están hiperreflecticos o hiperactivos pero no hay clonus y en el otro hay hiperreflectivos y hay clonus ¿vale? cada ratito me sale que estoy lento en la conexión ok clonus es movimiento involuntario cuando hago algunos algunos movimientos en mis manos o en mis pies signo de Babinski extensión del primer dedo gordo del pie flexión de la rodilla y flexión de la cadera eso puede ser es una triple respuesta motora y me habla de afección de la neurona motora superior integrando una síndrome de neurona motora superior esto me voy a cansar de decírselo porque de esto si viene en el examen y esto si quiero que lo sepan ¿vale? entonces el signo de Babinski si yo les pregunto en el examen a ver paciente bla 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 que tiene debilidad que tiene hipotrofismo que tiene bla 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 que tiene hiperreflexia tres de cuatro generalizados y que tiene Drobner y Hoffman y que tiene Babinski integramos neurona motora superior neurona motora inferior síndrome cerebeloso bla 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 neurona motora superior ¿vale? hay otros reflejos que se llaman reflejos reflejos patológicos o reflejos sucedáneos al Babinski cuando el Babinski está dudoso o no lo evocamos bien hacemos reflejos sucedáneos se llaman y está el chado que el Oppenheimer el Gordon el Schaffer y cada uno de estos tiene una técnica muy sutil de cómo valorarlos ¿vale? por ejemplo el Schaffer oprimir finamente el tendón en el pie oprimes el tendón y ¿qué va a pasar? va a haber una hiperextensión del dedo gordo ¿vale? que es lo mismo que vemos con el Babinski ¿vale? el Gordon ¿qué hacemos? oprimimos los músculos de la pantorrilla y viene Babinski otra vez ¿vale? Oppenheimer por la parte de la tibia ahí pasamos la cara interna de la tibia esto es mi pie estoy actuando en mi mano como si fuera mi pie pasamos la cara interna de la tibia ¿y qué pasa? otra vez una hiperextensión del dedo gordo ¿cuál es el Chadoc? a través del maleolo externo hacia los dedos del pie pasamos el 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 martillo y también hay hay una hiperextensión ¿vale? hay reflejos patológicos también que tenemos que buscar como los reflejos involutivos o de liberación frontal estos se van a presentar cuando tengo una lesión frontal uni o bilateral ¿vale? estos reflejos se llaman involutivos porque normalmente están presentes en los niños en los bebecitos recién nacidos neonatos bla 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 pero que en el adulto ya no deben de estar presentes y si están presentes indican anormalidad y normalmente los reflejos involutivos me hablan de afección frontal ¿vale? ¿cuáles son los reflejos? por ejemplo se presentan en una enfermedad cerebral difusa diseminada o bien en degeneración de los lóbulos frontales como el parpadeo cociqueo succión aprensión palmo mentoniano ok ¿cómo se hacen estos reflejos? yo tengo mi reflejo de martillo y agarro en la palma y hago un movimiento en la palma de la mano y voy a ver movimiento anormal del del mentón y ese es el palmo mentoniano ¿vale? es un reflejo anormal que se aparece está anormal prensión yo tengo al paciente y lo estoy explorando y normalmente le paso la mano y él me agarra ¿vale? esa prensión si tú le acercas un dedito a los niños ellos rápido te van a prensar la mano y es normal en el adulto no es normal succión si yo pongo una pluma por ejemplo cerca de aquí de la boca ellos la van a succionar y la succión es de los niños cuando se van a amamantar en el adulto no debería de estar presente ¿vale? otra cosa es búsqueda si yo pongo algo aquí ¿qué hace el niño? busca porque cree que es la mamila o porque crees que es la teta o algo y eso la succión la búsqueda es cuando están presentes es un dato involuntivo también cuando yo normalmente le hago un niño esto el niño va a estar parpadeando porque no sabe que eso se tiene que limitar pero en el adulto si yo hago esto y ustedes mismos se lo pueden hacer están haciendo esto y no parpadean no parpadean pero cuando están esto y con cada golpecito hay un parpadeo a eso se le llama glavelar signo glavelar ajá que es un parpadeo constante y todo esto me habla del datos de liberación frontal la sensibilidad la sensibilidad se divide en superficial y en profunda la sensibilidad superficial estamos valorando una vía que se llama espinotalámico lateral ¿sale? en donde vamos a valorar el tacto ahí me equivoqué le puse tacto tacto fino calor y temperatura ¿sale? eso es lo que vamos a valorar en la vía superficial el sistema superficial o sea la sensibilidad superficial ¿y cómo lo voy a hacer? si es tacto fino agarro algo que tengo una puntita roma y voy picando ¿sientes lo mismo aquí que acá? ah pues sí y acá que acá pues sí y así en el tórax así en las piernas ¿sale? y el calor y la temperatura pongo algo a calentar y lo voy poniendo también o le echo a una torunda le echo agua o alcohol y le voy pasando ¿siente lo mismo aquí que acá? ah pues sí ok así es como se valora a grosso modo la sensibilidad superficial ¿sale? versus la sensibilidad profunda que esta estamos valorando otra vía que es la vía de cordones posteriores entonces ya dijimos vía sensibilidad superficial espinotalámico lateral y sensibilidad profunda los cordones posteriores ¿qué son los cordones posteriores? es una estructura que está en la médula espinal ¿sale? que es la parte posterior de la médula espinal por ahí anda una imagen de médula y ahí les voy a decir cuando la vea y aquí lo que valoramos es la posición le decimos al paciente cierra tus ojos y si nosotros le decimos que de forma que no está viendo para dónde queda mi dedo ah pues para arriba ok entonces eso quiere decir que está adecuada sin sinestésica o adecuada posición articular ¿sale? sabe él para dónde está esa articulación y a eso se le llama posición articular ¿sale? si yo le digo a ver ay para dónde queda mi dedo ah no lo siento otra vez para dónde no lo siento o les quiere inventar pues hay una alteración de los cordones posteriores porque la posición articular está afectada ¿sale? también hay un un vibrador un 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 diapasón en donde lo hago vibrar y le pongo esto lo siente sí esto lo siente sí y en las salientes óseas normalmente se pone la vibración y si no siente adecuadamente pues hay una alteración en la vibración o una alteración en la palestesia así se llama y esa afección de sensibilidad profunda también si yo pico hay discriminación sensitiva de dos puntos está afectado por ejemplo si yo les digo aquí ¿cuántos puntos cuántos puntos tienen los ojos cerrados? ¿cuántos piquetes siente? uno 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 y si ya yo me estoy separando y le estoy picando con dos cosas y ya un piquete está acá y el otro está acá y sigue sintiendo uno hay una alteración discriminativa de dos puntos y eso también es alteración de sensibilidad profunda ¿vale? esos son los dermatomas es súper complicado tienes que ser muy experto en valorar de dermatoma en dermatoma chéquense C2 C3 C4 C5 C6 todo C7 los dedos y en la parte en la parte del aquí miren el dedo medial C6 en la parte de los dedos gordos C8 el dedo chiquito vivean en los sacros en la región perianal C1 C2 C3 C4 o sea es súper complicado pero a grosso modo por ejemplo en los torácicos si hay así como algo muy definido la tetilla el pezón estamos valorando un dermatoma que es el dermatoma T4 ¿vale? el ombligo estamos valorando el dermatoma T10 ¿vale? ¿vale? y ahí exactamente el dermatoma T4 es exactamente el dermatoma T10 ¿vale? ¿ya oyeron el esquemita? qué difícil perdón qué difícil es pero es que creo que se trabó un momento y solamente escuchamos lo del ombligo en T10 y ya nos escuchó una parte y luego regresó y lo volvió a repetir ok ok el T4 está a altura de las mamas y el T10 a la altura del ombligo ¿vale? es súper complicado esto de la exploración sensitiva ¿vale? si nos damos cuenta hay desde lo cervical lo torácico lo lumbar y lo sacro que cada una de las vértebras tiene un dermatoma diferente y es súper complicado pero si yo les digo el paciente tiene debilidad y alteración sensitiva con un nivel sensitivo en T10 ustedes tienen que decir hay algo que está inflamando en la médula que está a nivel del ombligo o sea de la sensibilidad va a estar afectada del ombligo hacia abajo ¿vale? si yo les digo hay algo que le oprime como si trajera un cinturón o un que le llega en las mamas hacia abajo tú sabes que le tienes que pedir una resonancia magnética de columna torácica que abarque T4 para eso sirven los dermatomas para saber qué estudio también es el que yo tengo que pedirle al paciente y ver la alteración que estoy sospechando la exploración neurológica eso es tú exploras al paciente y ves que hay algo neurológico en algún lado ya sea cerebral sea cervical sea medular sea de los nervios sea de la unión neuromuscular de los músculos la debilidad es una cosa impresionante que tú puedes estudiar ¿sale? entonces para eso me sirven los dermatomas para irme a estudiar directamente a donde ya encontré la alteración el sistema sensitivo también tiene unas vías muy características que nacen desde la corteza sensitiva y baja igual por el tallo encefálico y viene a la médula al as espinotalámico lateral que era el que estábamos comentando y está la los cordones posteriores de la médula espinal también pero esa sensibilidad es la sensibilidad profunda que es discriminación de dos puntos alteración de la palestesia de la vibración y todo lo que ya comentamos entonces la alteración sensitiva pueden ser desde un tumor en la región parietal algo que tenga a nivel del tallo encefálico que ya dije que el tallo encefálico se compone de tres estructuras que es mesencefalo puente y bulbo o bien algo que tenga a nivel de la de la médula espinal ¿vale? y depende las que sea el afectado es si me va si voy a tener alteración de la sensibilidad superficial o de la sensibilidad profunda ¿sale? la vía extra piramidal tenemos muchísimos núcleos cerebrales ¿sale? como el núcleo caudado el tálamo el putamen tenemos el hipotálamo el núcleo rojo tenemos todos estos núcleos se conocen como ganglios basales los ganglios basales se encargan de la iniciación del movimiento ¿sale? y por eso es que el paciente con Parkinson cuando está afectado la vía extra piramidal tiene una variedad rígido acinética y a veces le cuesta trabajo iniciar los movimientos entonces quedemos claro con esto la vía extra piramidal es para iniciación de movimiento y para que se lleve a cabo una secuencia adecuada del movimiento ¿sale? versus cuando hay una alteración del cerebelo el cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos ¿vale? el cerebelo hace que yo vea esta coquita y que mi mano vaya directamente a agarrarla y yo tengo una afección del cerebelo voy a ir y no le voy a atinar ¿vale? porque no tengo una adecuada coordinación pero mi mi vía extra piramidal es la que me dice aquí está y voy a iniciar el movimiento ¿vale? y la vía piramidal es la que hace que se lleve a cabo el movimiento no sé si me expliqué esto es muy complejo y hay varias cosas por ejemplo hay síndromes cerebelosos hay síndromes la vía piramidal cuando se afecta la vía piramidal es la neurona motora superior y cuando se afecta la vía extra piramidal hay que ver cuál es el núcleo que está afectado o dónde está la vía porque hay una vía directa y una vía indirecta del movimiento que es lo que se está afectando para ver si es un extra piramidal por parkinsonismo por corea por atetosis por balismo no me interesa que a estas alturas se sepan todo eso solamente que a grosso modo quiero que sepan que existe vía piramidal el cerebelo que se dedica a la coordinación de los movimientos y la vía extra piramidal a la iniciación del movimiento ¿vale? la función cerebelosa como ya comenté cuando se afecta va a provocarnos temblor dismetría disdiadococinesias hipotonía y nistagmos ok cuando veamos los síndromes neurológicos grandes les voy a hablar de síndrome cerebeloso hemisférico derecho síndrome hemisférico izquierdo síndrome vermeano anterior posterior un pan cerebeloso todo esto se traduce en que va a tener esta clínica el paciente el cerebelo se encarga de la coordinación de los movimientos por lo tanto puede haber temblor puede haber dismetrías que era lo que les estaba comentando no llega a un adecuado agarre porque tiene como un temblor una tiene no es el querer agarrar algo no es adecuado y a eso le llamamos dismetrías ok acuérdense que el prefijo dis es dificultad para ¿vale? el prefijo dis si yo les hablo que el cerebelo valora las metrías y si hay una dismetría es un alteón una dificultad para hacer las metrías ¿vale? si yo les hablo en el prefijo eum eumetrías ¿qué quedamos que era? normal estaba normal normal entonces yo le puedo decir el paciente tiene eumetrías y eudiadococinesias su tono está conservado no tiene temblor y no hay inistagmos por lo tanto no hay afección del cerebelo ¿vale? pero si yo les digo el paciente tiene un temblor cerebeloso unas disdias unas disdiadococinesias tiene hipotonía inistagmos central pues estoy hablando de que tiene un cerebeloso ¿vale? un síndrome cerebeloso ¿qué son las diadococinesias? es la capacidad de hacer movimientos repetitivos coordinados como que normalmente le ponemos al paciente que haga tortillas ya tengo hambre que haga ejercicios coordinados como estos miren y rápido entonces de ambas manos y a eso se le llama movimientos conjugados movimientos coordinados y son eudiadococinesias cuando los hacen normales son simétricos son bilaterales son normales y disdiadococinesias cuando hay algún lado que está alterado y pues más o menos en lo mismo que estábamos comentando con respecto a las diplopias las diplopias en este caso los nystagmus es muy semejante a las diplopias los nystagmus se dividen en central y en periféricos los nystagmus centrales normalmente son más verticales y los nystagmus periféricos son más horizontales que era lo mismo que estábamos comentando con las diplopias la diplopia vertical es más del cuarto la diplopia horizontal es más de tercero y de sexto pero en este caso los nystagmus nystagmus es un movimiento repetitivo del ojo antes de que se acomode ¿vale? y eso puede ser si yo volteo y el ojo me queda bailando en forma horizontal diría que tengo probablemente algo en el oído ¿sale? ¿por qué? porque el nystagmus más horizontal u horizonte rotatorio es más de origen periférico y si es vertical si yo hago esto y el ojo me queda en un movimiento en un nystagmus vertical u horizonte rotatorio es más central ¿vale? hay entrias oculares movimientos para que le den una revisada ¿por qué? porque no es la misma por ejemplo que yo tenga un paciente de 75 años que sea diabético hipertenso y que tenga muchas comorbilidades y que tenga un nystagmus horizontal posterior y que ya perdió la audición o disminuyó la audición y tenga un nystagmus horizontal a que yo tenga una paciente joven femenino 22 años que ya tuvo una neuritis por ejemplo anteriormente y que ahorita tengo un nystagmus vertical eso me indicaría que podría ser algo neurológico como una esclerosis múltiple u otra cosa ¿no? en la vía o el sistema extra piramidal vamos a estudiar las hipersinesias o las hiposinesias ¿qué significa hiposinesias? hipo e hiper disminución de o aumento de ¿vale? hiposinesias es disminución del movimiento y en estas hay dos ejemplos que es la rigidez y la asinesia ¿vale? y estas las dos son parkinsonicas y entonces acordémonos que el paciente cuando es tiene rigidez hay que pensar siempre que puede ser algo parkinsonico pero aparte de rigidez tiene temblor en reposo es mayormente parkinsonico pero hay otros movimientos que son hipersinéticos se están incrementando el movimiento ¿por qué? porque hay daño en las vías tanto directa o indirecta de la vía del sistema extra piramidal y todos estos movimientos se pueden llegar a presentar como los tics las distonías el balismo la tetosis la corea la mioclonía el temblor y la caticia ¿vale? entonces el sistema extra piramidal se va a dividir su estudio en hipocinesias o hipersinesias si es hipocinesias puede ser rigidez y asinesia y esto es más parkinsonico si hay hipersinesias pues pueden ser muchísimas los diagnósticos diferenciales ejemplo aquí era lo que les estaba comentando de inicio si hay por ejemplo una afección de la vía piramidal vamos a tener espasticidad ¿vale? si hay una afección del cerebelo vamos a tener una ataxia ¿vale? pero si hay afección de los ganglios basales o de los núcleos basales que ya habíamos comentado podemos manifestarnos con como un síndrome parkinsonico si tenemos rigidez o asinesia podemos tener movimientos hipersinéticos hipersinéticos o incrementados cuando hay o disinesias cuando hay corea mioclonía temblor distomía o tics y hay otros movimientos que no están como bien clasificados ¿no? otros movimientos estereotipados y pues ¿por qué nos sirve esto? para valorar si son síntomas positivos o síntomas negativos del movimiento donde los síntomas negativos que están en esta tabla es la asinesia y la ataxia son síntomas motores negativos todos los demás son positivos posteriormente en la exploración tenemos que valorar los signos meningios ¿vale? hay muchos signos meningios como la rigidez de nuca ajá si yo estoy acostado e intento levantar al paciente y hay rigidez en la nuca eso puede ser un signo meningio ¿vale? en los niños en los bebecitos hay el signo de vinda es yo al paciente le volteo la cabeza a un lado y como hay dolor el paciente tiende a alzar el hombro ¿vale? entonces ocurre lateralizar el cuello y hacia la izquierda o a la derecha y la positividad del signo es la elevación del hombro contralateral ¿vale? yo estoy muevo la cabeza y el paciente tiende a elevar el hombro como para que se le quite el dolor ajá como para como para compensar el dolor que se está generando ¿vale? el signo de Brunzinski es otro dato de otro signo meningio y se flexiona la cabeza con un poco de energía y se observa que el paciente tiende a flexionar las extremidades inferiores a nivel de la cadera y las rodillas pues flexiona al paciente y el paciente levanta o flexiona sus rodillas y su cadera ¿vale? el signo de KERNING doctor perdón ¿BINDAS se puede utilizar para adultos o solo para niños? sí se puede utilizar para adultos pero es más inespecífico está diseñado y estudiado más en niños ¿vale? pero sí se puede hacer en adultos de hecho cuando yo reviso reviso todo y reviso también el BINDAS en adultos no está estudiado en adultos pero yo lo he visto positivo en adultos y tiene mayor sensibilidad en niños ¿vale? el KERNING es levantar ambas piernas estiradas y ver si tiende a flexionar las caderas y las rodillas del paciente ¿vale? esa es como el KERNING típico pero hay otra forma también de cómo hacer el KERNING que es flexionas una pierna al nivel de la cadera y de la rodilla y luego al estirarla para ver si hay resistencia al dolor esto les va a costar mucho trabajo si no se ponen a ver un video no tengo videos yo aquí pero en el en el YouTube hay videos póngale signo de KERNING exploración y van a ver cómo van a salir y váyanse al texto para que lo entiendan muchísimo mejor pero esto estamos hablando de datos de irritación meninge o signos meninge cuando hay signos meninge díganme dos entidades que yo podría estar pensando si hay signos meninge en el paciente uno de ellos es infeccioso no escuché nada todos hablaron a ver origen uno de los signos meninge o las causas que originarían ajá bueno pues las causas que originarían podría ser una infección o podría ser también alguna irritación hacia las meninge propiamente como una hemorragia subaracnoidea me parece entonces los signos meninge son los dos ejemplos más típicos neuroinfección una infección de las meninges como tal que me va a causar una meningitis ya sea viral bacteriana parasitaria fúngica tuberculosis bla 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 esa es una o bien una hemorragia subaracnoidea que va a irritar las meninges y también puede dar datos de signos meninge pero esa es por irritación de la sangre en el espacio subaracnoideo no es porque haya una infección como tal también puede ser una meningitis por ejemplo o una afección que metas un medio de contraste o algún estudio o algo y que hagas una irritación meningea también química por ejemplo una aracnoiditis química los pacientes por ejemplo hematológicos que estás tratando con quimioterapia intratecal tú haces una punción en su espalda y por ahí le pasas el medicamento y a veces te provoca una irritación meningea secundaria al medicamento que tú estás pasando ¿vale? ¿qué otra cosa vamos a estudiar en la exploración neurológica? la postura ¿qué postura tiene el paciente al mantenerse de pie al caminar el acto de un lugar de desplazarse de un lugar a otro ¿cómo es la marcha? arrastre tiene una buena la vuelta ¿cómo se la vas a valorar? si el paciente arrastra los pies si el paciente brasea si el paciente tiene debilidad de una de una pierna si tiene una marcha álgica si algo le duele por ejemplo pues tiene todas estas si hay una afección neuropática si hay una afección miopática todos estos tipos de marcha tienen una una imagen súper característica que es si yo le pongo en una en una lámina el paciente se ve así tú tienes que decir es una marcha por Parkinson con una imagen esta esta posición y esta marcha es marcha por neuropatía esta es por miopatía esta es por una marcha hemiparética esta entonces tenemos muchas cosas que estudiarle en sí a una marcha también de hecho hay una clase súper grandísima que yo hice de pura marcha si yo me pongo a contarles todo lo neurológico no acabamos y por eso es una especialidad pura y la exploración neurológica la vemos en años entonces está bien complicado que yo en una hora les tenga que dar todo y se los hice e intenté lo más resumido posible para que se queden con lo que más importa en este caso lo que repetí mucho 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 este va a venir en el examen también ¿vale? lógica dudas comentarios que les hayan surgido que yo sé que son muchas doctor doctor podría repetir lo último es que se le fue el internet y no se escuchó no nada más les estaba diciendo que es muchísimo información como para darlo en una clase pues pero que les repetí solamente lo que yo consideré o les dije lo que yo consideré que es con lo que se tienen que quedar o no sé dónde te quedaría sí justo en eso que dijo examen gracias ajá pues justamente lo que les repetí varias veces es lo que intento o lo que les voy a preguntar en el examen ¿sale? no me interesa que sepan todo este nivel si fueran R1 de neuro diría ok ya con los residentes de medicina interna soy un poquito más incisivo más explícame más esto pero también sé que no les puedo exigir tantísimo ustedes porque tienen un chorro de clases y porque realmente es muy difícil la neuro es muy difícil como para verlo en una hora y que yo les les haga preguntas y espero que sean masters entonces digan háganme preguntas o hagan o pregúntenme cualquier cosa que tengan duda porque ya hasta ahorita ya terminamos exploración neurológica y estrictamente el día de mañana yo empezaría con integración de síndromes neurológicos y el día estamos aquí solamente agarraría jueves y viernes para dar síndromes neurológicos el día se empiece el equipo 1 no hay preguntas no hay dudas doctor sí doctor disculpe para bueno es que yo había leído que para valorar la función motora hay ciertos pacientes que que por aquí se oye como que fingen entonces hablaron de la maniobra de Hoover pero la verdad no entendí bien cómo se realizaba más bien en qué ok es buenísima la pregunta hay pacientes psiquiátricos que son simuladores sale que no quiero trabajar porque yo quiero que me que me incapaciten que me pensionen porque busco una ganancia secundaria como para que mi esposa o mi esposo no me dejen entonces voy a actuar que estoy enfermo neurológicamente y efectivamente los pacientes llegan a estar muy sintomáticos y hay unas maniobras por ejemplo esta maniobra que yo le estoy revisando por ejemplo la fuerza de la pierna y la paciente dice que no la puede mover y le hago maniobras de distracciones digo haga fuerza fuerza fuerte 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 y le intento romper aquí y mientras le reviso la extremidad que dice que no mueve y como no puede concentrarse en hacer fuerza aquí y en no mover la pierna y todo a la vez pues ahí sale a flote de que si la mueve más bien está simulando o está queriendo no moverla de forma voluntaria pues a esa maniobra también se le llama maniobra de yendrásic que haces como prestas o haces que el paciente haga o ponga atención a algo que le estás poniendo muy difícil y que por ejemplo que con la mano derecha se toque el óvulo izquierdo y con la mano izquierda se toque la nariz y le dices a ver mueva la pierna derecha y de verdad se enredan y a veces en vez de mover la la buena la perdón la que dice que mueven mueven la que no mueven entonces ya paciente lo cachas en que está haciendo en que está mintiendo no sé si me expliqué con todo lo sí doctor pero bueno también había leído de la rigidez paratónica que también se llamaba de yendrásic y también decía que dependía de la fuerza aplicada y que igual distraías al paciente y cuando por ejemplo tú jalabas el brazo el paciente lo empujaba como por inercia entonces es es también lo mismo que rigidez paratónica o no la rigidez paramiotónica esto es otra cosa cuando hablamos del tono dijimos ya hipotonía atonía normotonía o eutonía e hipertonía la hipertonía dijimos que había rigidez y que había espasticidad y había otra que se llama rigidez paratónica la rigidez paratónica yo normalmente no la cuento acá aunque está en la literatura porque es más como paraneoplástica es paratónica y también cuando es difícil de vocarse y no normalmente no la pongo porque es o no la menciono porque es más o habla más de como de de una de un paraneoplásico o algo semejante que son raros la verdad paraneoplásicos ¿a qué le suena un paraneoplásico? ¿qué definición tendrá un síndrome paraneoplásico? neoplásico si saben neoplásia que es un un tipo de puede puede tener anaplasia mitosis atípica hipercromatismo bla 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 todo lo que ¿ya llevaron pato? sí puede ser algún síndrome que se origina por alguna neoplasia que está liberando no sé sustancias o psicoquina sí eso es eso es normalmente un síndrome paraneoplásico puede anteceder al diagnóstico de una neoplasia o bien cuando la neoplasia ya está diagnosticada puede aparecer después del diagnóstico y normalmente es por eso hay alguna sustancia o algún químico que se está liberando en el organismo que hace que se produzcan síntomas a distancia del cáncer o de la neoplasia ¿sale? ya se le llama síndrome paraneoplásico en neuro el síndrome paraneoplásico puede anteceder hasta 20 o hasta 30 años a una neoplasia por ejemplo hay síndromes paraneoplásicos de teología central periférico autonómico y todo eso abarca la neurología también entonces hay síndromes paraneoplásicos neurológicos por ejemplo el síndrome de Eton Lambert el ¿qué más les gusta? una miastenia gravis una ELA también hay muchos tipos de de este tipo de síndromes paraneoplásicos que tú dices en algún momento el paciente va a hacer una neoplasia pues ¿algo más? doctor este esta prueba que aplican también en el alcoholímetro de esa también es para cerebelo o sea podría sustituir a la de las tortillas que había dicho o ¿cuál de cerebelo? ¿cuál prueba? la que hacen en el alcoholímetro de nariz con dedo eso es exactamente es lo mismo esto es haz de cuenta que estamos hablando de las metrías ajá estamos en la coordinación mira yo no yo no estoy tomando alcohol tengo una coquita ahorita me la voy a tomar pero si se puede revisar de esta forma también ¿vale? porque son movimientos alternantes estamos valorando los ambos hemisferios cerebelosos ¿vale? y esto es importante por ejemplo la vía piramidal si se decusa que ya habíamos comentado cuando hay una afección del cerebelo yo tengo un tumor por ejemplo en el cerebelo del lado derecho mi clínica va a ser derecha si yo tengo una lesión del lado izquierdo mi clínica va a ser izquierda porque la vía del cerebelo no se decusa a diferencia de la vía piramidal que esa sí se decusa la vía sensitiva también se decusa ¿vale? la que se decusa es la vía cerebelosa ¿vale? por ejemplo por eso la lesión del cerebelo va a ser del mismo lado a donde esté la afección ¿algo más? nada bueno ya bueno es que es que la verdad me he generado pero había leído que en cuanto a la exploración de la función sensitiva ahora no me sigo más pero generalmente cuando es simétrica o sea que se afectan ambos lados suele ser un origen metabólico y cuando es simétrica es neurológica pues sí puede ser en 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 específico por ejemplo en ojección en guante y en hipoestesia o sea que me hormiguea el hormigueo se llama parestesia y la hipoestesia es que yo siento menos la sensibilidad está disminuida ¿vale? la sensibilidad está disminuida de mi de mi mano y de mi pie entonces una sensibilidad en guante y en calcetín yo ustedes ¿qué me dirían? ¿de qué estoy hablando? si les digo tiene una hipoestesia o una parestesia en guante y en calcetín ¿ustedes qué me dirían? ¿una enfermedad que se les ocurra? ¿neuropatía? neuropatía neuropatía y normalmente es la polineuropatía diabética y a eso le llamamos alteración metabólica sin embargo la polineuropatía o las neuropatías en general son neurológicas ¿vale? ¿por qué? porque se diagnostican por un neurólogo se confirman con un neurofisiólogo que es mi otra especialidad y se tratan en base al control de la glucosa y a los antineuríticos analgésicos antidepresivos depende de cómo lo vas a abordar ese tratamiento ¿no? y por ejemplo el síndrome urémico el síndrome cuando tiene el paciente alteración hepática todos ellos te pueden dar alteración de la sensibilidad en forma de neuropatías ¿vale? pero en sí la neuropatía que cuando veamos el tema de neuropatía vamos a darnos cuenta que hay cuando se afecta un nervio muchos nervios si son simétricos asimétricos y todo esto y cada uno tiene un nombre diferente muchas gracias doctor de nada ¿qué más? doctor una pregunta bueno como un poco a la clínica en general recuerdo que se dan como 20 minutos de consulta entonces en 20 minutos que no alcanza como para darle a toda la exploración totalmente no sé bueno la pregunta bien caminada es que por ejemplo hay algunas cosas tal vez de la historia que nos indican hacia dónde guiar la exploración y tal vez saltarnos algunos pasos entonces no sé si eso sea como lo más correcto o lo más correcto es hacer así como general y ya pues si te falta tal vez alguno o así pues ya sería o ahí como va sí claro aquí en el IMSS por ejemplo yo estoy en el IMSS y también estoy en privado en privado yo ocupo una hora para cada paciente y en el IMSS 20 minutos y si no es que menos entonces es el interrogatorio yo siempre pregunto todo todo soy súper obsesivo desde la edad hasta que hizo en que trabaja todo todo como debería de ser una historia y pero lo hago así parezco secretario en el IMSS parezco vice secretario entonces se enfriega entonces les digo ¿cuál es el motivo de su visita? ah pues me duele la cabeza ok entonces ya sé dirijo mi exploración hacia el padecimiento que tiene no pues que no camino bien y me tiembla la mano ok entonces me voy y miro reviso más el sistema extra piramidal ah pues tengo debilidad de mi cuerpo del lado derecho ok entonces voy y reviso más el piramidal o para ver si integro una neurona motora superior si ah tengo incoordinación me voy más al cerebelo ajá igual intento revisar todo a gran de gran rapidez pero me enfoco más en la causa por la que viene el problema es cuando tiene muchas cosas ejemplo una paciente con esclerosis múltiple que tenga el de los nervios granales de las funciones mentales que tenga parte debilidad de la mano derecha de la pierna izquierda que tenga alteración de la sensibilidad pérdida del control esfínteres y que tenga muchísimas cosas ahí sí tengo que revisar todo y me tardo una hora o hora y media o sea ahí ya me atrasé como con cuatro o cinco consultas ¿vale? pero sí es difícil no es como ah pues le duele la pancita le escucho le veo le pego y vámonos ay perdón para los que van a ser gastros gracias listo entonces los veo mañana revisen esto de la exploración igual voy a buscar alguna literatura para hacerselas llegar y que el fin de semana nos emparejemos entre les voy a mandar mi presentación y les voy a mandar algo de bueno se la voy a hacer llegar a a alguien y ese alguien que se las pase a ustedes ¿vale? para ver lo de exploración neurológica un poquito más detallado y la integración de los síndromes junto con mi presentación y por ahí algo de literatura para que se a ver si se pueden emparejar un poquito porque yo sé que hay muchos de ustedes que están perdidísimos ¿tienen otra clase después? ¿tienen otra clase después? ¿no? 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 ¿no?